¡Qué feliz que me hace el andar caminando! Con una muchacha por ahí de la mano Por esos arroyos de mi cordillera Que bajan cantando camino de un lago Por esos arroyos de mi cordillera Que bajan cantando camino de un lago ¡Qué lindo es vivir de decir que me quieres! Con la dulce y suave canción de las aguas Con el marco abriste de aquella cascada Que llovizna suave besaba tu cara Con el marco abriste de aquella cascada Que llovizna suave besaba tu cara Cuanto mal que haría yo si no cantara Lo que muchos sienten sin expresar nada Dios me hizo poeta, esa es mi alegría Que me nace un río regador del alma Dios me hizo poeta, esa es mi alegría Que me nace un río regador del alma No me hizo poeta, esa es mi alegría Que me nace un río regador del alma No me hizo poeta, esa es mi alegría Bueno, pues no me hizo poeta, esa es mi alegría mis sentimientos. Manos de paloma, risa, de agua clara, juntos estaremos allá en la cascada. Manos de paloma, risa, de agua clara, juntos estaremos allá en la cascada. ¿Qué manera siempre de expresarte en versos? Si cuando me reclamas me pides el cante, y cuando me envuelve en tus tiernas caricias, mi canción te lleva por el futalauque. Y cuando me envuelve en tus tiernas caricias, mi canción te lleva por el futalauque. Cuánto mal que haría yo si no cantara lo que muchos sienten sin expresar nada, Dios me hizo poeta y esa es mi alegría, que me nace un río regador del alma.